Muy pronto, todas estas calles y todas estas obras quedarán como nos las habíamos imaginado. Me da mucho gusto ver cómo se está avanzando y que la gente ya disfruta de los resultados. Que todo el esfuerzo ha valido la pena, porque no cabe duda que cuando se trabaja con ganas, las cosas salen bien, y eso ya se nota. No podemos detenernos, aún faltan cosas por hacer. Calles que arreglar, obras que terminar y muchos proyectos por hacer realidad. Por eso quiero pedir tu voto, porque para mí el mayor de los compromisos es cumplirte. Gracias por creer en nosotros, seguiremos respondiendo y trabajando por ti. Sigamos juntos, faltan caminos por recorrer, imagínatelo en tres años. Gracias por ver el video.